¡Largaron el premio Papa Inc! Trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista del 6, por dentro del 3, entre ambas queda el 5, más abierta el 7, abrigada de tablas el 1, al menos un cuerpo el 10, el 4, el 8, el 9 y el 2, descontado de los primeros metros, el 6 por fuera, medio cuerpo la ventaja sobre el 3, está presente por cuerpo y medio el 7, gana terreno por el lado exterior de la pista del 10, más atrás quedan el 8, el 5, el 1, el 2, el 4, ahora es el 9 quien cierra la marcha, mitad de codo, el 6 mantiene cuerpo de ventaja sobre el 7, el 10 y el 8 que abiertas salen a buscarla, se queda el 3, gana terreno el 5, el 4 y el 2, más atrás el 1, sigue cerrando la marcha del número 9, el 2, 500, el 6 mantiene ventajas sobre la número 10 que se viene arribando también el 8, del fondo lo hace el 2 y el 4 pareadas, más atrás el 7, recta final, 400 metros para el disco, siempre el 6 al frente, cuerpo y medio, ventaja sobre el 10 que rápidamente sale a buscarla, más atrás lo hace el 3, el 8, el 7, el 2 y el 4, descuento de los últimos 200, el 10 por fuera, el parda y supera la número 6, a varios cuerpos quedan el 7, el 8, el 2, el 3, el 5, el 4, el 9 y el 1, van en busca del disco, la número 10 pequeña y ventaja sobre el 6 que vuelve, pocos metros, en una misma línea, en el cabeceo, el 10 con ventaja sobre el 6 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.